Estamos con Coqui Marola, ¿expectativas y cuáles son sus sentimientos en este día? Bueno, las expectativas son las de siempre, las de un chamamesero, simple chamamesero que quiere que tengamos una apertura. Yo creo que hace un tiempo largo que tenemos acá en el pecho guardado un terno con la gente porque, como lo escuché al Bocha decir, necesitamos del cariño y del afecto, del aplauso de la gente y nosotros hace dos años que estamos postergados y lo estamos haciendo y lo que queremos es que esto sea el preludio de lo que puede venir más adelante dentro de dos meses cuando se pueda hacer este festival monstruoso y tan lindo que es el festival del chamamé. Así que estamos bregando para que así sea y bueno, acá estamos tratando de juntarnos entre nosotros, acá conversando, darnos un abrazo y estamos mirando que para adelante hay una lucita que nos está entusiasmando demasiado así que ese es el entusiasmo. Por Corrientes, por nuestro legado que nos dejaron nuestros antecesores, por la música, por la música que nos identifica que es el chamamé. Por eso. El significado también de este evento en este lugar de importancia para Corrientes como es un entemplo de la cultura musical y cómo lo vive usted hoy acá. Yo te diría, este anfiteatro es el ícono de nuestra música. Acá es donde uno viene a trabajar y viene, como te puedo decir, a cumplir con todo un año de trabajo y actor arriba de este escenario es como el corolario, como la frutilla del postre en la que el músico viene y recibe el aplauso y el cariño de la gente. El trabajo de cada músico se ve reflejado en el cariño de la gente y eso es lo que es lo más importante. Este escenario es muy lindo. Y aparte de eso te digo, mirá, hay una repercusión muy grande en todo el país. Yo estuve recién con Facundo Sarabia, él es salteño. Coqui, nosotros no tenemos el Día de la Zamba, la Chacarera, y ustedes tienen el Día del Chamamé, el tango, y ustedes, ¿qué importancia? Porque no es solamente por el chamamé que no viene este gran título en el mundo, sino que es por lo que genera el chamamé, las costumbres, la religión, la música, la forma de vivir. Eso es algo muy importante, todo lo que rodea a nuestra cultura musical nos ayudó con la música, pues nos identifica en el mundo, en el país.